¡Necho a peter los de ti! ¡Coltena, coltena! ¡Coltena, coltena! ¡Chalore, chalo! ¡Apuntalo! ¡Chalore, chalo! ¡Apuntalo! ¡Chalore, chalo! ¡Apuntalo! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Masichel! ¡Husiyar Shabdan! ¡Husiyar Shabdan! ¡Bet action! ¡Nahe, bet action! ¡Husiyar Shabdan! ¡Bangladeskeje, latun bhabhe, shadhin korethi, shai shadhinandar, chuchona hoya che bato! ¡Husiyar Shabdan! ¡Husiyar Shabdan! ¡Husiyar Shabdan! ¡Husiyar Shabdan! ¡Husiyar Shabdan! прок çek 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 çeker gustado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!